Buenas noches, nos encontramos en la arena Belén, acaba de finalizar el campeonato de tercias, arena Belén. ¿Qué nos pueden decir de este resultado que nos ha dejado un amargo sabor de boca? ¿Qué te podemos decir? Simplemente que demostraron que los oficiales no tienen recursos para ganar los megas. Pero no importa, queremos la revancha y demostrar que tenemos lo suficiente para ganarles. Bueno, ustedes mismos vieron que la lucha la teníamos ya en las manos, de hecho, el oficial ya estaba casi rendido. Una vez más Quetzal se vuelve a meter, una vez más vuelve a ganarme con sus marrullerías. Yo exijo antes de esa revancha que nos den, si es que no tienen miedo, una lucha mano a mano con Quetzal, en la modalidad que él quiera. Pero Quetzal, acepta, no te andes escondiendo. Venga, vamos, tú y yo solitos, cuando tú quieras. ¿Qué les podemos decir? Mira, como viste, toda la gente se dio cuenta, los oficiales no tienen los recursos, como dicen mis compañeros. Para que vayan con los megas, estamos bien preparados, aceptamos la revancha. ¿En cuánto tiempo podemos esperar esa revancha por el campeonato? Todo es cuestión de que el promotor nos dé la fecha. Esperemos y no sea muy larga esa fecha, porque nosotros, como les volvamos a decir, nos preparamos día a día para ese campeonato. Y no es justo que ellos, con esa falta de recursos, estén ganando así. Sí, entonces, promotor, también pedimos eso y pedimos lo más pronto posible esa revancha. Y arriba los megas, señores. Arriba los megas, señores. Arriba la elegancia. Y la lucha pura.